Cuerpo Sensual Mi niña bella, me vuelves loca Dentro de tu pecho, quiero ser tu latido y complemento Acariciame con lo suave de tu piel Tan delicada yo te siento Cuando te tengo sobre mi cuerpo Acariciame con lo dulce de tu voz Oh, ay, qué bonito es este amor Y es que tú eres tan, pero tan bonita Átame el corazón y lléname las manos de ti No me quisiera separar ni un poco en un momento Mi niña bella, eres tan loca Dentro de tu pecho, quiero ser tu latido y complemento Acariciame con lo suave de tu piel Tan delicada yo te siento Cuando te tengo sobre mi cuerpo Y ya te enciende con lo dulce de tu voz Oh, ay, qué bonito es este amor Es que tú eres tan, pero tan bonita Eres tan, pero tan bonita Que me vuelves loca, 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 loca Y átame el corazón 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 Átame el corazón